¿Cómo le va? Buenas noches. Jaque Mate en la pantalla de TRU y para todos ustedes, también en la región, a través de nuestros canales amigos, en la ciudad de Belvil, en Isla Verde, en Alejo Ledesma, donde hacemos también este Jaque Mate. Y temas que son importantes vamos a tener hoy en la agenda del programa de esta noche. El primer bloque ya está con nosotros y charlamos en un minuto el doctor Joaquín Gómez Miralles, que es juez de control de la ciudad de Marcos Juárez. Vamos a hablar de un tema que se ha puesto en el tapete nacional, que va a tener seguramente discusión, pero que abre un debate realmente muy grande en la sociedad, que es el proyecto que presentó el ministro Cunio Olivarona para la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Es decir, llevarlo de 16 años a 13 años. Y bueno, hay toda una cuestión con ese tema, por eso hoy lo invitamos al juez de control para que desde su experiencia, es alguien que está permanentemente en trato con menores que tienen problemas con la ley, pueda darnos una reflexión, una mirada y quizás ponernos, por algunos datos que maneja un poco los pies sobre la tierra con respecto a este tema. Luego vamos a hablar de la Unión Cívica Radical. Hoy estará el flamante presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, el intendente de Río Tercero, Marco Ferrer. En un ratito más estará conectado, estaremos vía Zoom charlando con él y hablando hacia dónde va la Unión Cívica Radical, cuál es la mirada del partido de cara a lo que viene, volver a un frente como el de Juntos por el Cambio, ir como radicalismo puro, cuál es la mirada y cuál es la idea que tiene el nuevo capitán del barco de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, entre otros temas, por supuesto, que vamos a abordar en el día de hoy. Todo esto después de esta presentación para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como lo anticipábamos recién en la presentación, en la venta del programa, está con nosotros el juez de control, Niñez y penal juvenil de la ciudad de Marcos Juárez, el doctor Joaquín Gómez Miralles, que debo decir y agradecer la presencia, es alguien que tiene una mirada muy amplia con respecto a nuestro trabajo y permanentemente es muy permeable a las invitaciones, a las entrevistas y eso la verdad que acerca mucho la justicia a su casa. Quizá no es para satisfacción nuestra o para que nosotros podamos sacarnos dudas, sino para que usted en su casa también pueda ver la cara de quienes toman decisiones a nivel justicia en nuestra ciudad. Así que gracias por estar, gracias por aceptar la invitación, doctor. Bueno, Juan, gracias a ustedes, sobre todo por el espacio, pero como bien decís, Juan, una de las funciones republicanas de los poderes que formamos parte es comunicar a la sociedad cuáles son nuestras acciones y agradezco este espacio para poner un poco en conocimiento de qué se trata esto de que es el régimen penal juvenil. Básicamente, ¿cuál es el régimen penal juvenil? Es que hacemos con un menor de 18 años que comete un delito. Y hoy, o sea, después vamos a hablar del proyecto Cunio Libarona, vamos a llamarlo de esa manera, pero hoy, ¿cuál es la situación con respecto a la delincuencia que se da por debajo de los 18 años? O sea, los menores o adolescentes que delinquen. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, hay un poco de desconocimiento acerca de cuál es el actual régimen penal juvenil, qué es lo que se hace con un joven que infringe una norma o comete un delito, y cuáles son todos estos proyectos que no son nada nuevo, Juan. Los proyectos de reforma del Código Penal Juvenil vienen desde, hice un relevamiento de los últimos 15 años, hay más de 20 proyectos presentados en la reforma penal juvenil. Han algunos avanzado, se han intensificado sobre todo en el año 2007, 2008, después de las leyes Bloomberg, y después, a lo largo de todos estos años, han presentado distintos bloques, distintas agrupaciones, diversos proyectos que no han avanzado. Y actualmente, casualmente, en esta semana está el debate en comisiones del proyecto que, como bien has mencionado, presentó el Poder Ejecutivo Nacional con su Ministro de Justicia, la Ministra Bullrich. Y bueno, si te parece organizarlo de esta manera, vamos a conocer rápidamente, porque es una cuestión que llevaría un poco de más tiempo, ¿cuál es el régimen penal juvenil actual? Actual. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque una cosa es la ley, otra es la operatividad pragmática. O sea, ¿cuál es la respuesta que se le da ante un caso de estos? Y si te parece abordar someramente cuál es el que propone este nuevo proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, y cuáles serían por ahí las consecuencias que traería Parejada para dejar un instante o por ahí el mensaje que sería que esto va dirigido al público en general acerca del público de la reflexión, acerca de la baja de la edad de la punibilidad. Empezamos por la actualidad, por el hoy. Bien, ¿qué es el hoy? Hoy es una ley que ya tiene bastantes años, la 22-78, que básicamente propone lo siguiente. Un menor de 18 años de edad es punible a partir de que comete un delito grave con una pena de prisión más de dos años de edad, cuando sea mayor de 16 años. O sea, mayor de 16 años y menor de 18 tiene un régimen especial que puede terminar, como lo que se lleva en estos casos, con una pena de prisión. Tiene un abordaje totalmente distinto a lo que es un adulto, con un periodo de prueba, con un periodo de resocialización, con un periodo de puesta a prueba, a ver si cumple con todas las condiciones, y ahí se meritúa si se le impone o no pena, pero en definitiva se le puede imponer una pena de prisión. Menor de 16 años tiene otro régimen que se denomina de menores no punibles, y ahí es donde existe el desconocimiento acerca de que a los menores de 16 años no les pasa nada o no se hace nada. Hay un abordaje, ese abordaje es socioeducativo y sociocultural, acerca de investigar en primer lugar, nosotros desde el juzgado penal y el juzgado nil, investigamos qué pasó. O sea, hacemos la misma investigación que se hace en la fiscalía. Se le da participación a la víctima y en base a eso, del qué pasó cuando vemos que existe un hecho, existe un culpable, ese culpable es, no hay régimen de culpabilidad porque son menores, pero cuando identificamos a la persona que es responsable a esa conducta, lo primero que se enfoca el régimen penal juvenil con menores de 16 años es un principio tutelar, a ver, ¿qué fue lo que lo llevó a eso? Si son problemas de salud, adicciones, escuela y demás, y a través de eso se empieza con todo un abordaje a, si no va al colegio, imponerle que vaya al colegio, si tiene problemas de adicciones, que haga tratamiento, si tiene problemas de salud mental, se lo deriva hacia esa tensión y, por sobre todo, quienes se ocupan de todo este régimen es la Secretaría de la Niña, es la SENAF. Eso es lo que hay hoy en el régimen penal juvenil. Y el nuevo programa, el nuevo proyecto de ley que impulsa Cunio Libarona con Bullrich, la Ministra de Seguridad, establece bajar esa edad de imputabilidad de 16 a 13. Ese es el proyecto. Ese es el artículo número 3 que propone bajar de 16 la edad de la punibilidad, ¿qué quiere decir punibilidad? La posibilidad de imponerle una pena, esa pena de prisión, a 13 años, pero más allá de eso, ese nuevo proyecto es muchísimo más abarcativo. Y lo primero que hay que saber es que para llegar a una imposición de una pena de un joven menor de 16 años, en este caso de 13, 14 o 15 años, lleva todo un procedimiento socioeducativo que este mismo proyecto también lo propone. Actualmente está en tratamiento en comisión, me estuve comunicando hasta recién de la delegada de los magistrados que ha ido a participar de ese proyecto, y bueno, está teniendo ciertas objeciones constitucionales este nuevo proyecto, por empezar porque choca con algunas normas internacionales que prevén que la recomendación del Comité de los Derechos de Niños los establece en 14, y bueno, este es 13, pero más allá de lo que es el punto neurálgico que es con el cual se ha tomado de Estado Público este nuevo proyecto, que son la edad de la baja de la punibilidad, es todo un régimen que plantea cuál es el abordaje que debe darse... Porque la pregunta es esta, ¿resolvemos el problema dándole 20 años de prisión, 15 años de prisión, 8 años de prisión a un nene de 13, 14 años? ¿Resolvemos el problema o nos sacamos del chico de encima y nada más? O sea, ¿cuál es el espíritu que tiene esto? Bien, ahí vas a otro punto que es el que abordamos nosotros desde el juzgado, pero en el juganil, un niño que llega con 12 años, 13 años que comete un delito, ¿qué pasó con ese niño? ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Por qué no es niño, no? ¿Por qué no es niño? ¿Por qué está viviendo la vida que está viviendo? Yo lo decía hoy, detrás de un chico de 13, 14 años que está cometiendo delitos, hay un trasfondo familiar, social, cultural, no sé, o de violencia, y seguramente si un chico crece en un ámbito de violencia familiar, en un ámbito de delincuencia familiar, en un ámbito donde ve la venta de drogas como una cosa normal, es muy normal que a los 13, 14 años cuando empieza a andar solo, tome ese hábito como normal porque lo vivió de chico, ¿no? No hay muchas explicaciones para el tema. Exactamente, antes, y hay otro factor un poco más importante que es cuando los jóvenes o los menores son instrumentalizados por un mayor, que es el mayor el que lo manda al menor a cometer un delito. Entonces, ¿qué responsabilidad le podemos achacar a ese joven o a ese niño o a ese menor de edad que comete un delito? Y en cuanto a la pregunta, esta es la solución, nosotros vemos que desde que un joven con esa edad comete un delito, eso lo motiva a un montón de otras falencias. Entonces, ¿cuál es la solución? La sociedad, hay una demanda de la sociedad, de una respuesta rápida del Estado. ¿Y cuál es la respuesta? Así como se lo piden los adultos, de subir las penas, de más pena de prisión, es una solución inmediata de la sacada de circulación de esa persona que cometió un delito fuera de la sociedad. Esa es la respuesta, esa es la solución al problema, ¿eso va a imponer o va a implicar que no va a haber más delitos cometidos por jóvenes? Es el debate que se está dando ahora, ese es uno de los extremos. Y por el otro lado, otro extremo, hoy un joven, no hablemos de 12 años o 13 años, o un joven de 15 años y 11 meses, que comete hechos, como bien hablábamos fuera de cámara, hechos como los que han tomado relevancia pública de crímenes atroces, asesinatos y demás. ¿Tiene la misma responsabilidad alguien que comete semejante hecho con 15 años que uno de 13? Entonces, ese es el debate que debe darse la sociedad. La sociedad por ahí tiene ese reclamo acerca de una mayor respuesta y cada vez a la violencia, solucionarla con violencia, con prisión, con penas fuertes, con cada vez más años de prisión. Pero en ese margen tenemos dos extremos. Primero, ¿cuáles son los motivos por los cuales a este joven lo han llevado el delito? Y por otra parte, hoy, con el mundo que ha evolucionado cada vez más, con lo que se denomina, para analizar en estos casos, la psicología evolutiva. ¿Cuál es la psicología evolutiva que tiene hoy un niño de 15 años, a la que tenía un niño de 15 años hace 30 años? ¿Cuál es la capacidad de responsabilidad que tiene ese niño? Yo creo que voy a coincidir y me parece que hay que enfocar el problema mucho más a fondo y quizás un poco más lejos de la justicia y más cerca de otras cuestiones. Estamos en un país donde, según los últimos datos de la UCA, un millón de chicos se van a dormir sin comer. Estamos en un país donde el 60% de los adolescentes es pobre o está bajo la línea de pobreza. Estamos en un país donde muchos chicos no tienen la oportunidad de poder ir a estudiar, no tienen la chance, saben que no la van a tener. Acaban de entregar las pruebas PISA, 7 de cada 10 alumnos no aprueba los valores normales para un examen de matemática o de comprensión de texto. Digo, quizás no haya que buscar tanto por el lado de la justicia y empezar a ver socialmente qué nos ha pasado como país. ¿No? Seguro, totalmente. Sí. En definitiva, lo que se nos pide a nosotros y es el abordaje que terminamos realizando cuando ocurra un caso de esto, es una vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos que son cuestiones de vulnerabilidad social, falta de cuestiones económicas, falta de educación. Entonces, lo primero que abordamos que es acerca de esto, de justamente lo que vos decís, es que el abordaje para que no ocurran estos hechos, se debe llevar adelante un abordaje mucho más amplio y con anterioridad que suceda. Pero, ¿qué pasa? Es mucho más difícil, es mucho más costoso, es mucho y requiere un esfuerzo de parte no solo del Estado, sino de toda la sociedad. Y fundamentalmente lleva mucho tiempo. Y lleva mucho tiempo. Porque no es de hoy para mañana. Cambiar ese paradigma que hoy está pasando en la Argentina, no es algo que uno dice mañana, bueno, listo, mañana cuando nos levantemos no hay más pobres, mañana cuando nos levantemos todos los chicos van a la escuela, eso no pasa. Entonces, por ahí es más fácil tomar este tipo de medidas. Lo más preocupante de esto es que la gente cree que esta va a ser la solución del problema. Y me parece que no solucionamos el problema con esto. Yo creo que no, que debe ser más abarcativo. Pero más allá de eso, lo que yo rescato y es que lo que quiero que conozca la gente es que el proceso penal juvenil no es exactamente igual al de un adulto. Tiene que tener una mirada desde el punto de vista tutelar en donde se ve por qué ese joven llega a cometer un delito y hay que hacer un abordaje previo y no porque lo hagamos nosotros con una mirada, sino que es lo que impone la ley y este proyecto de baja de la imputabilidad propone exactamente lo mismo. Un abordaje socioeducativo de ese joven para volver a reinsertarlo a la sociedad. Eso es lo que propone. ¿Y las experiencias que tienen, Doc, hacen que se vean casos positivos de jóvenes que han sido insertados nuevamente en la sociedad y que realmente arrancaron por la buena senda, por decirlo de alguna manera? Sí, 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 totalmente. Nosotros tenemos un abordaje cerca de eso. ¿Con el estímulo adecuado se recupera? El estímulo, el seguimiento, el control y sí, se recupera. ¿El Estado tiene las herramientas para hacer eso? Las herramientas se van a contar. ¿Está presente el Estado para el seguimiento? A nosotros nos faltan recursos humanos y como todo el Estado tiene falencias en la faz educativa, tiene falencias en la faz social y como toda rama del Estado nosotros no contamos con los recursos humanos ni con el tiempo y las herramientas suficientes, pero acá, sobre todo en el área que me corresponde a mí, que es Marcos Juárez y todo el departamento de Marcos Juárez, tenemos mucha colaboración de parte de los municipios, de parte de las instituciones y por ahí nosotros abordamos todos los casos que no son muchos. Otra de las cuestiones que por ahí es un mito de que la gran cantidad de delincuencia juvenil... Sí, le hago pedir ese dato, recién me daba un dato en la previa del programa, me daba un dato que es sorprendente, que es que la mayoría de los delitos no son cometidos por menores, ¿no? No, no, claro que no. Bueno, el dato que comentaba desde la última, de la oficina de la niñez del Tribunal Superior, las causas que están judicializadas desde penal juvenil, que son los jóvenes que cometen delitos en el año 2022 y 2023, representan solamente el 1% de los delitos cometidos en la provincia de Córdoba y a su vez dentro de ese 1%, o sea, el 0,1% de ese total, son delitos graves de los que se denomina de abuso sexual, de lesiones graves o de homicidios. O sea, la delincuencia penal juvenil no es el factor principal de inseguridad dentro de la provincia de Córdoba, estoy hablando. Sí, sí, está claro, los datos que ustedes manejan es dentro de nuestro territorio porque ustedes trabajan dentro de nuestro territorio. Nos deja el debate abierto, ¿no? Usted me dijo, es un tema para debatirlo. Pero bueno, por ahí es más fácil pedir mano dura que a veces entender cómo aplicarla, ¿no? Porque una cosa es tener las herramientas, otra cosa es decir, bueno, ¿y cómo lo usamos? ¿Resolvemos el problema o no resolvemos el problema? Si me das dos segundos más, explico en la práctica cómo es la situación. Nosotros tenemos, ahora se va, si se apruebe este proyecto de ley, que no sé cuál será el desenlace que tenga. Perdón, por primera vez lo presenta el oficialismo. Nunca había sido presentado por el oficialismo. Entonces, hay que ver qué pasa con el oficialismo, ¿no? Hay que ver cómo transcurre. Ya hoy en comisión tuvo cerca, todos los oradores tuvieron objeciones constitucionales, hay que ver cómo avanza. Como ejemplo, la ley de bases que entró siendo un proyecto, terminó saliendo otro. Entonces, bueno, hay que verlo cuando esto se transforma en ley. Pero vamos a lo que pasa hoy. Hoy tienen 15, 16 años, una persona, un niño, un joven que comete un delito, tiene un abordaje de por lo menos un año, un año y medio, en donde se le da esta oportunidad de poder reinsertarse en la sociedad, poder ingresar a un establecimiento educativo y demás. Si dentro de ese periodo corto de tiempo no responde el tratamiento, no realiza y peor aún, sigue cometiendo delitos, ya vamos a estar con 17, 18, 19 años, que es lo que nos sucede en los pocos casos que encontramos una falta de adecuación al tratamiento. Entonces, a ese joven se le dio esa oportunidad, no respondió y se le hace el juicio como ya mayor por haber cometido otros delitos de mayor. Claro, obviamente, sí, claro. Entonces, eso es la faz temporal del abordaje que no da tiempo, digamos, a que entre un régimen y el otro, son escasos hoy menos de dos años, entonces ya se le aplica pena tanto por el hecho cometido de menor y el mayor. Y hay otros, como es en gran cantidad de los casos que tenemos, que no cometen nuevos hechos, se reinsertan, trabajan. Lo que le pedimos nosotros básicamente es que cumplan un fin para la sociedad, que trabajen, que estudien o que hagan algo útil para lo que cualquier ciudadano espera. La última, ¿cómo hacemos para cuidar a ese chico que por ahí uno le ve el potencial de reinserción pero tiene un ámbito familiar complejo, donde uno sabe que en ese ámbito no hay posibilidad de que ese joven se pueda reinsertar? A lo mejor el chico tiene las ganas, pero uno dice, con esta familia, con esta casa, porque los antecedentes se conocen, no va a poder ser. ¿Qué se hace en ese caso? Es muy difícil, es muy difícil. Tenemos los apoyos de las instituciones, como dije yo, de los municipios, de las ONGs, sobre todo otro de los factores que está lo más alejado del delito que hay son los clubes. Los clubes cubren a través del deporte una función muy importante, pero desde la justicia es difícil arreglar una sociedad. Como decíamos antes, esos factores de educación, marginalidad, pobreza, ya nos exceden. Nosotros imponemos condiciones, señalamos cuál es el camino y en la medida de lo posible damos esas oportunidades. Ya de ahí, si alguien adecua o no a ese tratamiento, nos excede totalmente y tiene que ver con la individualidad, no solo de la persona, sino del contexto que cada uno le toca vivir. Doctor, muchísimas gracias por la visita, ha sido muy amable, como siempre. No, gracias a ustedes por la invitación. El doctor Joaquín Gómez Miralles, juez de control de la ciudad de Marcos Juárez, con competencia, obviamente, en todo el departamento de Marcos Juárez. Hacemos una breve pausa y ya venimos. El gobernador Martín Yallora anunció la compra de 150.000 vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave, requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada 2024-2025. Córdoba vuelve a mostrarse previsora. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar al sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno solo. Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Porque desde 1948, seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Bocleone, contenemos valor. Música ¡Somos de Hierro! ¡Somos Juan Navarro, Sociedad Anónima! En Marcos Juárez, Rivadavia 742. Teléfono de contacto 3472-535-1609. ¡Somos Juan Navarro, Sociedad Anónima! 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 Serán decisiones no aliancistas, lo tengo en línea y lo vamos a saludar, agradeciéndole obviamente el tiempo. Sé que fue una carrera contra reloj para poder estar hoy aquí en el programa. Marco Ferrer, Intendente de Río 3º, Presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Buenas noches. Juan Manuel Manacero los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, le decía yo recién, Es tiempo de tomar el timón de una Unión Cívica Radical que vive un tiempo importante, venía como en picada, repuntó en la última elección y hoy por hoy hay un florecimiento del radicalismo en la provincia, con intendentes jóvenes, con nuevos dirigentes que pretenden empoderar de alguna manera a la Unión Cívica Radical. Pero claro, el presidente es Ferrer ahora y habrá que ver cuál es la idea que tiene para su partido este presidente. Marcos, cuéntenos. Bueno, primero hay que decir que la Junta Electoral ha resuelto que las otras listas no podían competir. La justicia ha ratificado hoy que una de esas listas no puede competir, efectivamente. Igual la idea es lograr un acuerdo y llegar a la unidad y que de alguna manera el radicalismo llegue unido a este proceso de nuevas autoridades. Dicho esto, como bien vos decís, se vienen tiempos de definiciones importantes, de nuevos roles, de nuevas caras, fundamentalmente. Hace tiempo que ese cambio comenzó en la Unión Cívica Radical, pero no habíamos logrado cristalizarlo en el partido. Sí en otros órganos. Sin ir más lejos, Matías Podénovich, una de las figuras más importantes que tiene hoy el radicalismo de Córdoba, que es presidente del bloque en la Cámara de Legisladores. Es una persona joven, distinta, disruptiva, un intendente muy exitoso. Eso ya es una señal del cambio que se venía produciendo. Alejandra Ferrero, que es presidente del Interbloque. Rodrigo de Loredo, presidente del bloque nacional. Como bien vos mencionabas, 170 intendentes, la mayoría de ellos en su primer mandato, muchos jóvenes y muchas jóvenes también, el foro de concejales. Es decir, en el radicalismo empezó a ocurrir un cambio, naturalmente se fue dando. Lo que pasaba es que a nivel partidario se nos complicaba para que se nos reconociera que es nuestro momento de conducir. Y bueno, nos dimos el proceso en el 2021, fuimos a unidad interna. La verdad que hoy, en el contexto en el que estábamos, no era la intención, era unidad interna, la idea era llegar a un acuerdo y que se reconociera que hay una nueva camada del radicalismo que quiere conducir. Cuando digo nueva camada, no hablo de edades, porque muchas veces se nos quiere poner a nosotros como que queremos tirar todo por la ventana. Y no es así. La verdad es que hay mucha gente valiosa, mucha gente que nos acompaña a nosotros y que tiene muchos años de militancia, incluso del partido, pero que no ha ocupado los lugares del partido, porque siempre se han repetido los nombres ahí. Entonces lo que estamos buscando nosotros es, de alguna manera, revitalizar la unión cívica radical, modernizarla, a llornarla a los tiempos que corren y volverla competitiva, para una vez por todas poder volver, poder volver a gobernar Córdoba. En su mirada, la unión cívica radical es un partido que debe ser frentista o es un partido que debe ir por las suyas? Para mí es un partido que debe ser frentista, que no tiene que negarse a los frentes, pero tiene que encabezar el frente. Cosa que no ha pasado en las últimas oportunidades. Nosotros concedimos la candidatura a gobernador, fue la primera vez desde el año 83 que el radicalismo no tuvo un candidato a gobernador radical. Acompañamos en ese momento la figura de Luis Juez, entendiendo que era el más competitivo, que incluso a la postre con el resultado puesto lo fue. Estuvo muy cerca de ganar la elección. Pero bueno, ese turno ya pasó y ahora entendemos nosotros que si bien tenemos vocación de juntarnos con otros partidos que piensen parecido, es el tiempo de que lo conduzcamos nosotros. Es el tiempo de que el candidato a gobernador sea de la unión cívica radical. Y bueno, de alguna manera vamos a trabajar en este nuevo proceso para eso. En ese contexto de trabajo, ¿cómo se trabaja? Porque Juez, por hablar de un socio político de la unión cívica radical, anunció en las últimas horas, ya hace un año, yo hice una nota con él, apenas pasaba las elecciones al poco tiempo, y me dijo voy a ser candidato nuevamente en el 2027, pero ahora en estos días lo volvió a repetir, incluso en algunos canales nacionales. Si bien falta mucho, hay que correr todavía mucha agua debajo del puente, pero cuando uno de los socios plantea ya de movida volver a reiterar y usted dice, bueno, esta vez nos toca a nosotros, hace pensar que quizás ya no sea con el Frente Cívico y haya que buscar otros socios activos, ¿no? No lo sé, la verdad que el devenir de las cosas va a poner cada partido en su lugar. Yo creo que de la misma manera que él tiene derecho a decir que quiere ser gobernador, que me parece bien, nosotros tenemos derecho a decir que queremos que el candidato sea de la unión cívica radical. Obvio. Entonces, eso no tiene que nos dejar a nadie, ¿no? Porque se supone que los dos tenemos el mismo objetivo, que es ganarle al peronismo. Y si le queremos ganar al peronismo, tiene que ser candidato el mejor candidato. Si el mejor candidato es radical, nosotros vamos a pretender encabezar la fórmula. Y nosotros creemos hoy que estamos en condiciones de poner candidatos radicales a encabezar los procesos electorales que vienen. Después, por supuesto, el devenir de las cosas, el desarrollo de los tiempos, la política en Argentina, donde tres años, que es lo que falta para la elección, en una vida, en una vida puede pasar cualquier cosa. Entonces, acomodar a los melones, como decimos, ¿no? Viste, que tirás arriba de la camioneta y después cuando vas andando se van acomodando. Bueno, eso se irá acomodando con el correr de tiempo. Pero el objetivo nuestro es poner un candidato radical. Hay alguna pregunta que tiene que ver con lo inmediato o lo mediato, no lo inmediato, que es las elecciones de medio término del año que viene. Usted decía recién, nuestro objetivo es ganarle al peronismo. Bueno, sí, en 2027, pero en 2025 el rival es la libertad de Avanza en Córdoba. No va a ser el peronismo de Yaryora porque la alta imagen positiva que tiene el presidente hasta ahora hace pensar que puede haber un aluvión nuevamente de votos en una provincia que le dio realmente un gran espaldarazo a Miley en su carrera presidencial. Por eso digo, hoy enfrentado el presidente con la Unión Cívica Radical, los pone a ustedes como, digamos, el enemigo a vencer es la libertad de Avanza y no es el peronismo en la elección que viene. Vamos a ver, yo no me apresuraría tanto. Primero porque falta mucho para la elección. En agosto sería, entiendo los pasos, y en octubre la elección general. Hay que ver cómo le va al gobierno. El gobierno hasta ahora, si bien ha conseguido las herramientas que buscaba y en parte lo ha ayudado, el radicalismo que consiga, con la ley Bases y la vigencia todavía del DNU y algunas otras cuestiones que de alguna manera impactan en las decisiones que ellos tenían para con el gobierno, lo cierto es que hay que esperar. Hay que esperar a ver cómo les va, hay que esperar si va a ser una aluvión de votos a favor o en contra, en función de cómo le vaya. La verdad es que nosotros deseamos que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno nacional no va a estar yendo bien a todos. Pero hay que esperar, no hay que apresurarse, ver cómo son las circunstancias de ese momento. Las elecciones hoy son muy, muy particulares, la gente vota de manera distinta según las circunstancias. Así que yo no me apuraría. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer en el radicalismo hoy es hacer un radicalismo fuerte. Después pensar en las alianzas, pensar en los adversarios, pensar... Pero si vos no estás bien adentro, no podés competir con el de afuera. Eso está claro. No podés mirar al de afuera. Tenés que mirarte adentro y resolver los problemas de adentro. Después nos vamos a ocupar del afuera. Ese es el problema que tuvo el radicalismo todo este tiempo, ¿no? Los problemas de adentro a la hora de las elecciones hacían que... Siempre había alguno que se iba enojado y se iba enojado y hacía una lista propia y ahí rompía. Y el peronismo aprovechó muy bien en Córdoba. Yo a veces lo discuto con Vosdenovic, que usted mencionaba antes. Vosdenovic se enoja de los 25 años de peronismo. Digo, pero el radicalismo hizo mucho para que el peronismo esté en el gobierno durante tanto tiempo. Porque durante mucho tiempo también las peleas internas le ganaron al objetivo final que era disputar la gobernación en igualdad de condiciones, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros hemos sido grandes culpables de los resultados que hemos tenido. Es decir, yo creo que en muchos casos incluso hemos sido más culpables nosotros que el propio peronismo del resultado, ¿no? Y ha habido oportunidades, muchas, para que nosotros podamos ganar una elección provincial. Pero bueno, errores propios, errores malintencionados, como vos decías, hay gente que se van, o que ven alguna beta y donde se pueden meter en algún lado, como hizo Prunoto, que vio una escapadita y se metió en el partido este cordobés, que le llaman ellos. También es cierto que cuando un partido no contiene y cuando no genera expectativa, es más frecuente que pasen estas cosas. Con lo cual, tenemos un enorme desafío, ¿no? Que es transformarnos en un partido competitivo que tenga una voz importante, que represente a las mayorías de los radicales y que genere expectativa electoralmente. Porque si no genera expectativa, nadie lo va a mirar. Bueno, es un desafío grande, no es fácil. Venimos de 24 años de derrotas consecutivas y obviamente eso va generando un desgaste, que es lo que tenemos que enfrentar ahora y tratar de resolverlo. Bueno, me parece una mirada interesante. Lo voy a liberar, pero le quiero hacer dos preguntas. Mencionó a Prunoto, más allá de que cada uno tiene la decisión de ubicarse políticamente donde cree que lo quieren, que lo atienden, que lo reciben bien, lo que sea, ¿cómo ven ustedes esta intromisión de Prunoto en la interna? Porque si bien había otros que ponían la cara, muchos sabían que el teléfono de algunos dirigentes del interior cuando sonaba en el contacto decía Miriam Prunoto, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes a eso? La verdad que muy mal, y fundamentalmente como cordobés, porque es la vicegobernadora de la provincia de Córdoba. Es decir, a mí me puede gustar más o menos, ¿no? Pero no deja de ser la segunda autoridad de la provincia. Hay que tener claro que si algo pasara con Jarjor, no, para nada le deseo, no, nada malo. Pero digo, si algo pasara, ella sería la autoridad máxima de la provincia, la segunda autoridad de la provincia. Entonces debería estar involucrada en los temas de los cordobeses, no en las internas partidarias. Acá la señora cobra un sueldo para hacerse cargo junto con el gobernador de un montón de problemas, entre los cuales está la seguridad, la salud, la educación y demás. Y hay problemas serios en Córdoba, no es joda esto. Entonces, la verdad que esté enfocando su energía y gastando tiempo del sueldo que le pagamos todos los cordobeses para meterse en una interna del radicalismo partido del que ella se fue, me parece que no corresponde, ¿no? Me parece que no corresponde y además que esté gastando plata cordobeses para contratar radicales que los tienen como empleados en la legislatura o en algunos otros lugares, me parece que no es el camino. Debería ocuparse realmente de lo importante que son los problemas de los ciudadanos que la han votado para que esté ahí. Últimas dos, en serio. Me dijo que hay una de las dos listas que no va a poder competir y la otra sí. ¿Cuál es la que queda habilitada? ¿La de Mestre? No, hasta ahora en realidad se resolvió solo sobre la lista de Polo Gai que la dieron de baja. La lista que todavía no hay resolución es la de Mestre. O sea, no es que está habilitada, no hay resolución todavía de si puede participar. No, claro, no está habilitada sino que todavía la justicia no ha resuelto. Bien. Pero entiendo yo que en las próximas horas vamos a tratar de encaminar un acuerdo para presentar ante la justicia ya la unidad y terminar con el tema. Y terminar con el tema. Lo último, la relación con Lustó, porque sé que hay algunos chispazos con algunos dirigentes del espacio, concretamente, para ponerle nombre y apellido, con De Loredo, sé que no están en los mejores términos por estas horas. Si tiene que ser presidente de la Unión Cívica Radical, obviamente que el presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba y el presidente del partido a nivel nacional deberán tener algún diálogo. ¿Cuál es su mirada con respecto al tema? Nosotros tenemos diálogo, tengo buena relación con Martín, más allá de que no compartimos en alguna circunstancia las posiciones que se han tenido, entendemos que han perjudicado al radicalismo. Más que nada, no sé si en la profundidad de lo que se plantea, sino en los momentos políticos en los que se está planteando. Nosotros tenemos una lectura de tiempos totalmente distinta. Pero tenemos la posibilidad de plantearlo y de discutirlo. Yo voy a ser presidente, si llego a hacerlo, del radicalismo de Córdoba. Y voy a representar al radicalismo de Córdoba. El radicalismo de Córdoba tiene una mirada muy puntual. Y esa mirada es la que yo voy a reflejar. Yo no me voy a... No voy a ser una referencia de lo que yo pienso. Porque cuando uno representa a un colectivo de gente, en este caso un partido político, tiene que representar la opinión de la mayoría. Entonces vamos a tratar de que nuestra opinión sea la opinión del radicalismo de Córdoba. Después, el radicalismo nacional tiene otra composición, opinan todas las provincias, en cada provincia puede haber miradas distintas. Pero mi rol es ser muy contundente y muy firme en lo que pensamos en Córdoba. Y en Córdoba entendemos que el cambio en el país era necesario. Más allá de que hay cosas con Bile con las que nosotros no compartimos. Sobre todo formas y algunas cuestiones culturales que tienen que ver con sus ataques sistemáticos al radicalismo. Pero independientemente de eso, creemos que es mejor que lo que había. Y que hubiera salido masa o hubiera salido el kirchnerismo, hubiera sido una catástrofe. Gracias por el contacto, gracias por el tiempo, por lo que hizo para estar esta noche acá con nosotros. Y invitarlo a que venga al departamento. Uno de los graves problemas que tiene el radicalismo en Córdoba es que tiene poca territorialidad. Dejan muy solos a los dirigentes del interior. No le voy a achacar a usted esto porque está recién llegado a la... Pero usted es intendente de Río Tercero. Es fácil recibir porque Río Tercero, primero, está cerca de Córdoba. Y segundo, es una ciudad grande, importante en el contexto provincial. Pero en el interior del interior pesa mucho la falta de los dirigentes. Hay dirigentes del radicalismo que han venido, creo que en los últimos 20 años, una o dos veces a Marco Juárez. No le digo al interior del departamento, solo a Marco Juárez. Creo que hay que caminar un poco de la provincia, hablar con la gente. Y me parece que eso los va a fortalecer en lo que ustedes pretenden, que es un partido unido de la puerta para adentro para después poder plantarse en cualquier elección. Sin duda, sin duda. Es parte de la impronta que le vamos a dar al radicalismo moderno de mucho debate, de mucho interior, sobre todo en la provincia. Yo soy del interior, más allá de que esté a 100 kilómetros de Ciudad Capital. Pero soy un dirigente del interior y obviamente que el sentir es el mismo. Porque así como no nos han visitado ustedes, tampoco nos han venido a visitar a nosotros. Entonces, de alguna manera ese reclamo está y lo vamos a atender. Entendiendo también los tiempos que corren y que también el radicalismo tiene que ir hacia una militancia digital que le dé volumen, que le dé competitividad en un campo que hoy creo que hemos perdido mucho. Pero bueno, hay que hacer las dos cosas. Va a llegar un esfuerzo grande. Si finalmente me toca ser presidente del partido, lo voy a hacer mucho. Ya está. Yo lo que sí le digo es esto, si va a ser candidato a gobernador va a tener que venir a que lo conozcan. Porque nadie vota lo que no conoce. Se lo dije a vos de novice el otro día. Le digo, nadie vota lo que no conoce. Hay muchas expectativas puestas en usted, en los dirigentes jóvenes del interior. Le digo, está bien, me parece bárbaro. Es una persona que llega nueva, limpia a la política, pero tiene una contra. No lo conocen. Y para que la gente lo vote, lo tiene que conocer. Así que le recomiendo venirse por acá. Los tratamos bien cuando vengan. Lo espero en el piso en la próxima nota, Ferrer. Voy a ir, voy a ir, pero ya empiezo a confiar que con la difusión que tiene el programa, ya un poquito me van a empezar a conocer. Por lo menos un poco la cara. Algo. Gracias por el contacto. Que tenga una buena noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Marco Ferrer, intendente de Río Tercero y casi seguro el próximo presidente de la Unión Cívica Radical. Hay una situación ahí con la lista que todavía está en revisión. Había un fallo de la justicia electoral que ahora cambió y va a ser, queda revisión el tema. Pero en definitiva, usted vio al nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. Aún cuando haya elecciones, Marco Ferrer se va a llevar el triunfo ampliamente en toda la provincia. Eso está claro porque el grueso del radicalismo está detrás, encolumnado detrás de su candidatura. Pero obviamente que es un debate que hay que dar y es un debate que la Unión Cívica Radical tiene que tener. ¿Qué partido quiere construir? Y debe construirlo desde abajo, con los jóvenes de la juventud radical, que hay muchos y muy útiles en el interior de la provincia, con los nuevos dirigentes, con los intendentes y acompañando fundamentalmente para que todo el mundo se sienta parte y comprometido. Es un desafío que tiene el partido, ojalá lo pueda cumplir. Antes de cerrar, simplemente la preocupación de los datos que dábamos así al azar en la nota con el doctor Gómez Miralles, que es el tema de las pruebas PISA y lo que ha pasado en Argentina con el tema de las pruebas de matemática que han sido lapidarias. 7 de cada 10 chicos no tienen los conocimientos básicos y solamente 1 de cada 4 puede resolver una regla de 3 simple en la Argentina. Esto habla a las claras del deterioro terrible, el daño terrible que se le ha hecho a la educación en los últimos años en este país, todos, todos, en líneas generales, todos. No podemos culpar a unos o a otros porque nadie ha hecho absolutamente lo que había que hacer en materia de educación. Yo ya he dicho alguna vez, y sigo sosteniendo, que la educación es un tema de campaña y de jarabe de pico cuando están en campaña, pero a la hora de gobernar, la educación siempre pasa a segundo plano. Y la educación no solamente es arreglar las escuelas, no solamente es pagarle bien a los maestros. La educación también es analizar qué contenidos les vamos a enseñar a los niños, a los jóvenes, cómo se los vamos a enseñar, qué les vamos a proponer como desafío para lo que viene. Lamentablemente los niños están a merced de un plan educativo que es antiquísimo y que salvo algunas excepciones, como las escuelas PROA, que están ahora tratando de poner algún contenido diferente, el resto sigue anclado en la vieja educación, siguen viendo los chicos las mismas cosas que veíamos nosotros, que ya tenemos casi 50, y en algunos casos que veían nuestros padres, que tienen casi 70. Entonces, ¿qué se puede pedir a este sistema educativo? La educación no solamente es el sueldo de los docentes, que es una pata y que es muy importante, la educación no solamente es escuelas en condiciones, que es otra pata y que es importante, la educación es el contenido y la forma en la que se dan esos contenidos, es la gran deuda que tiene la Argentina. No hay salida posible del 60% de pobreza si no es con educación. No hay plan de gobierno que pueda llevar adelante una transformación de la pobreza en riqueza si no es con educación. El mayor acto de defensa que uno puede tener es la educación, porque es la manera en la que uno se va a poder defender en la vida. Alguien con educación puede trascender, puede aprender, puede trabajar, puede ganar su dinero. Alguien sin educación está librado al azar en la vida. Y la sociedad es muy dura con los que están librados al azar en la vida. Hay poca empatía, casi nada, diría yo, en una sociedad que, por cierto, nos involucra a todos y es bastante hipócrita con respecto a la mirada que tenemos. Nos da lástima la pobreza, pero no hacemos mucho para ayudar al que está en un lugar de pobreza. Y entonces, esa gente, lo único que tiene como posibilidad es la educación. Tomás Bulat, ese famoso economista que murió hace unos años en un accidente, decía que el mayor acto de rebeldía que uno puede hacer con uno mismo es estudiar, es capacitarse. Y sí, definitivamente es lo que va a cambiar la ecuación en el sistema. De lo contrario, más menos ayudas, más menos bonos. El 60 va a bajar al 58, en el año que viene va a subir al 62, va a bajar al 57, va a subir al 65, pero vamos a estar ahí y no vamos a cambiar la ecuación. La ecuación la cambiamos si miramos a la educación como la tabla de salvación. Estamos nadando en aguas abiertas en el medio del océano y la educación es la tabla que está allá adelante a la que nos tenemos que aferrar. Si no hacemos eso, nos comen los tiburones. Que tenga una buena noche. Alicia Quinteros en la producción, Eduardo Agni en la cámara, Miguel Peralta en el control. Hicimos para ustedes Jaque Mate. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!